Hola charquitos que tal estáis? Nos encontramos en el mapa de Vijora para hacer historiadora de la marca y para eso tenemos que acabar el meta evento para poder conseguir el libro que se encuentra en el legado, aquí arriba el siguiente estará dentro del sagrario del cuervo bien, una vez que estamos haciendo el meta evento y ya podemos acceder a la zona que nos mataba por frío aquí dentro tendríamos más campeones, el punto de dominio y además tendríamos el libro vale, lo tenemos aquí delante porque si vamos siguiendo a la gente que va matando a los campeones no es muy difícil perderse y está en una esquinita, pero yo abro el mapa para que veáis donde se encuentra, aquí está, vale pues tenemos ya uno, vamos a por el siguiente, una vez que hemos terminado la historia y nos deja entrar en el legado del cuervo sin tener que repetir la historia otra vez vamos a venir aquí y entramos una vez que estamos dentro vamos a buscar la biblioteca que ya conocemos, que ya la hemos hecho, os acordáis es por aquí aquí está la biblioteca y el libro lo tenemos justo en aquella estantería salimos de aquí dando media vuelta otra vez y nos vamos a ir a donde sale el pelagüeso, donde está Costa entonces una vez que lo matemos directamente ya nos da el logro bueno, a mí me ha saltado el del hambre porque ya sabéis que me faltaba y aquí tenemos el otro así que nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego